Hace un ratito nos llegó un mensaje privado haciéndonos el cuestionamiento de si quedó la adaptación del pin de carga Bueno, el móvil que originalmente trae este tipo de centros es el Huawei Y5 En este caso tenemos una imitación que no tiene marca, que no es Huawei porque este móvil originalmente entró por un corto Pero lo chistoso de este móvil es que tiene huella dactilar, o sea en el case, en la tapa tiene el sensor de la huella Entonces lo curioso es que trae el mismo módulo de carga, eso es lo curioso Y también es que viene siendo casi similar la misma carcasa, el mismo Amazon, nada más que con la única diferencia De que aquí este perno de sujeción de la board viene un poquito más abajo en el Y5 y en este viene más arriba Es la única diferencia de ahí en fuera, el flex de los botones es igual, los micrófonos son iguales, todo Ahora, me preguntaron, sirvió la adaptación, yo creo que aquí se los muestro chicos La adaptación funcionó bien, como la checamos, ponemos la pieza simplemente Y como pueden ver, el empalme, pues ahí está exacto, ahí está exacto el empalme Obviamente, ahorita no encastra bien porque no tiene la tapa, no tiene los tornillos Pero como sugerencia yo les puedo decir que poniendo un conector similar y haciendo bien tus soldaduras Y el procedimiento que les compartí haciéndolo al pie de la letra Pues no debemos que tener alteración alguna, aquí como podemos ver Aquí todavía falta que bajen estos pequeños amortiguadores Pero al bajar, ahí está la alineación Que nos da la misma altura, una altura similar que el mismo conector original Ahora, véanlo aquí, voy a poner el conector El conector ahorita ya está alterado porque no le he quitado el estaño al 100% Lo aclaro porque no vayan a decir, es que tampoco que el conector queda El conector, el micro USB o el V8, como lo conozcan Y ahí está, vean Baja similar, queda con las mismas aberturas Ponemos la placa o la subboard, como la conocemos O como la conozcan chicos Y este, vean Queda con las mismas rendijitas, ven La misma altura, no perjudica en nada, ¿sale? Si es viable adaptar conectores, sí Vale, que tengan una excelente tarde chicos De, ¿qué día es hoy? Miércoles 5 de junio Cuídense chicos, bye